bueno para comenzar con el tutorial vamos a modelar la silla esta que tenemos aquí y luego a continuación haremos la mesa es muy importante a la hora de modelar cualquier objeto que queramos es buscar muchas referencias por internet cuando citamos el objeto y vamos a hacerle fotos perfecto sería pero bueno yo lo que he hecho ha sido ir por internet a encontrar con uno de lo que me gustaba y ya tiene la suerte encontrar varias fotografías con distintas posiciones pero también podemos buscar de una silla que nos gusta la pata de otra que nos gusta la madera o distintas formas y luego unirlo todo en un objeto bien para empezar vamos a irnos a malla y muy importante primero crear nuestro proyecto nos vamos a file project windows y bueno yo tengo que crear el proyecto pero voy a aplicar que tenemos que darle a new ponemos un nombre después seleccionamos la carpeta donde pone location y indicamos donde va a crearse el proyecto donde le indiqueis va a generar una carpeta con el nombre del chico en alba disco en este caso project y dentro todas estas carpetas una vez que la vamos a aceptar ahora iremos a project a perdón file set project y le indicaremos donde está la carpeta del proyecto y le damos a set ahora por ejemplo cuando guardemos nuestra escena se irá directamente a la carpeta escena dentro de nuestro proyecto yo no tenía creado he creado una carpeta dentro que pone silla y guardamos como tipo de formato maya también me interesa crearme aquí por ejemplo todas las vistas y en esta vista voy a poner la imagen de referencia para tenerla en todo momento y poder estar revisando la forma de geometría para ello vamos a darle api y me explico y importar imagen dentro yo he creado una carpeta en el proyecto que se llama red y mg donde tengo ya que la idea de este tutorial de esta serie de tutoriales que era un aula entera por lo tanto he creado una carpeta que se llama colegio y dentro pues una que se llama asientos y aquí tengo mi imagen de referencia al cargarla lo que hace genera es una imagen un plano donde está la imagen que ocurre que ocurre que la demás vista nos aparece y sinceramente pues no quiero tenerla ahí para no tenerla pues es tan simple como irnos a la vista donde queremos ocultar ese plano con la imagen en show pues aquí podemos desactivar cualquier cosa que queramos en este caso es image plane y lo mismo vamos a hacer en las demás pistas de cámara bien la vamos a guardar vale ahora podemos ver si pulsamos con la barra espaciadora de encima de la ventana de este apartado aumenta por lo que podemos ver bien su forma bien yo lo que voy a empezar modelando en la silla va a ser este tubo con esta forma que va a ser igual para el otro lado esto va a ser igual y luego veo que aquí hay otro tubo que va en esta forma y va a estar enganchado aquí en esta parte vale pues vamos a empezar con ello empezamos yéndonos a la vista donde pone el site que es una lateral y vamos a empezar haciendo un poco a ojo simplemente vemos bueno una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que esta distancia más o menos será esto por lo tanto también aprecio que está como la distancia de este palo esta parte del tubo es muy parecida sin igual a esta distancia y esta no es la mitad pero un poco más de la mitad vale por lo tanto vamos a empezar modelando con curvas a mi me gusta ir a curvas curve tools y me gusta utilizar el tipo de cubano ya que es lo más parecido ya que es lo más parecido de otros programas que utilizado como ilustrator o en fotos utilizan esta forma empezamos si yo pincho y arrastro saca los controladores igual que lo que hemos podido hacer en otros programas y lo que lo voy a hacer es activar el imán para leer entonces de esta manera cuando yo pulse se va a ir a un punto del grip 1 2 3 4 5 6 aquí 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 1 2 3 4 si aquí 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 y 6 perfecto ahora voy a activar ya una de las cosas que me dan cuenta es que esta parte está como echada hacia atrás esta parte está echada hacia atrás y esta es recta completamente también otra de las cosas que me dan cuenta a ver que no sé si esta sí es que fijaros la distancia que hay perdón un pequeño trazado esta distancia yo creo que es menor que la distancia que hay aquí por lo tanto le vamos a dar esto es como si estuviera más girado bien vamos vamos a empezar poco a poco y ya que tenemos en el perfil lo importante es ahora una vez que hemos hecho la curva para editar esta curva sería bot de encima derecho control vertex por lo tanto le podemos seleccionarlo y podemos echarla un poco hacia atrás sin pasarnos y veo que esto tendré que moverlo así para alinearlo un poco no sé no sé me da la sensación si voy a echar curva recto pero yo creo que lo voy a poner un poquito así bien luego podemos seguir corrigiendo estas curvas que luego no tendrán problemas pero de momento no sirve vale ya la tenemos lo primero que veo que esta al revés para girar cuando giramos objetos un truco para bien podemos girarlo así un poco a ojo y luego decirle pues mira 180 pero luego también hay otra forma que es si yo pulso j cada vez que tuerzo como unos grados rotando y esto es con hago doble clic para ver las propiedades de la rotación si yo pulso j veo que aquí se activa step snap y pone 15 15 son los grados cada vez que giro hace como veis como que se para pues va de 15 grados en 15 grados yo esto lo puedo activar aquí y le voy a poner 90 grados lo dejo como estaba y ahora cuando le pulse a la tecla j y gire pulso j y después va de 90 grados en 90 grados y esto es muy cómodo vale aquí lo tengo vamos bien como la otra parte de la silla que va a ser exactamente igual por un momento lo dejo ahí y luego la duplicaré algo interesante es la parte de atrás bien para la parte de atrás vamos a fijarnos como es y realmente es como una U lo único es que veo que aquí tiene un pequeño no esta exactamente recta pero bueno prácticamente pero bueno prácticamente bien vamos a hacerla para ello vamos a utilizar también curva de Bézier de la misma manera que antes vamos a activar el snap y vamos a indicar que aquí lo hago así como si fuera una U y ahora voy a ajustarlo porque no tengo referencia de la otra ahora se me queda corto ya que esto tiene que juntarse aquí bien lo primero voy a entrar al botón control derecho y lo voy a poner en el medio de la escena esta línea que veis aquí de gris más oscuro es lo que luego será el suelo y esta de aquí será el centro vale veo que voy a tener que subir estos pértices esto yo creo a ver hasta ahí lo que estoy mirando es la parte esta de unión claro claro si yo ahora mismo si que se junta perfectamente pero hay que tener en cuenta el grosor que luego va a tener el tubo entonces lo voy a bajar un poco hay una mitad quizá me he pasado por el lugar de la mitad la mitad de la mitad la mitad de la mitad lo voy a poner luego la mala si que eso podemos escalarlo aquí viendo que a lo mejor subir un poquito más vale, está ahí vale, y son completamente perfectas, vale otra cosa que podemos tener en cuenta ya que hemos dicho que esta parte es prácticamente un cubo y esta parte es prácticamente como un cuadrado excepto por que aquí será más ancha vamos a ver eso entonces vamos a que tienes en cuenta esto lo vamos a posicionar en la misma posición y detengamos con este imán lo que vamos a hacer es alinear al vértice pero creo que cuando son curvas no funciona bueno, explico una cosa para que podáis alinear bien cuando son curvas no se utiliza este vértice creo porque veo que no se nunca llegamos a hacer imán porque esto utiliza los vértices de los objetos poligonales hay que utilizar este que son las curvas pero para ponerlo justo con esta curva yo lo que suelo hacer es me lo acerco y luego con el botón de en medio encima de la curva se alinea vale, perfecto esto y ahí lo tengo otra cosa que veo es que esto va a tener que estar roto un poco hacia allá una pequeña rotación quizá aquí me he pasado a darle 3 que prácticamente es este espacio el que tenemos aquí un poco menos 2.5 yo creo que ahí está mejor quizá tendría que tener más esto y esto y esto y esto vale siempre podemos luego modificar un poco vale pues ya lo tenemos vamos a guardar hasta donde ya tenemos y una buena idea es darle a guardar file increment and save que ocurre fijaros si yo me voy a la escena donde tengo guardado tengo un silla modelado y ahora con el de a file increment and save fijaros me crea otro archivo exactamente con el mismo nombre pero con una numeración 0 0 0 1 o sea me hace realmente una copia y en lugar de estar guardando pues me gusta darle a este incrementar a salvar porque así si en cualquier momento el archivo se estropea o cualquier cosa siempre podemos ir uno hacia atrás o con una numeración y recuperar bueno vamos a seguir el siguiente paso va a ser dar el grosor de los tubos para ello para desactivar vamos a crear un círculo que también una copia bien y lo vamos a alinear al principio de esta curva como he dicho antes utilizamos este imán nos acercamos y ahora con el botón de medio a ver hay veces que no se alinea bien a ver por qué está ocurriendo ahora es de que hay que mover un poco la geometría la geometría no la curva y irnos a la curva donde queremos alinear con el botón de medio de rotón pinchamos no, otra vez está pasando lo muevo ahora espero que está pasando no se está alineando bien a ver si no se ahora también cuando estamos muy cerca si seleccionamos el botón de medio fijarlo voy a poner pinchamos aquí en medio con el botón de izquierdo ahora el botón de medio y se pone vamos a escalar un poco desactivarlo porque este es el grosor que va a tener yo quiero hacer 0,1 de momento yo creo que va a estar bien 0,1 vale ahora seleccionamos el círculo con sí pulsado seleccionamos la curva con la forma de la silla y nos vamos a ir a curva no, 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 vamos a abrir las propiedades que están en este cuadrado bien, le vamos a dar el reset setting por si acaso yo que lo tenía cambiado o lo había utilizado antes y tenemos que tener puesto este en tube este así y esto así ahora le vamos a aplicar una cosa que podemos hacer es aplicar la escala botón derecho por eso aplicar esto pues esto está haciendo mal a ver por qué vamos a ver por qué puede ser que sea por la curva que mirar vamos a hacer lo siguiente vamos a abrir el load trainer y vemos que cuando le damos aquí en este de opción se nos genera uno esto lo damos a borrar vamos a ir al perfil de esta curva esto lo cerramos y vamos a ver yo creo que va a estar aquí y por la forma que se unen estos vamos a bajarle un poco y esto también un poquito lo mismo con este vamos a ver ahora seleccionamos el círculo la curva su face extubre y tendrá que estar en si no recuerdo mal en paz como tuvo paz dirección ahora sí ahora vemos que ya coge mejor la curva vale y ahora esto lo podemos cerrar vemos que se ha puesto de color negro vale tan simple como seleccionarlo y nos ha surface si no tienes una persona si no tienes este menú es porque tienes que tener aquí puesto modeling yo estoy en mayo de 2016 pues aquí cambié para el 2017 que ya tiene que haber salido pero la mayoría que sea exactamente igual modeling entonces ya aparece aquí el menú y bien nos vamos a surface cuidado que en curve también está que es el rsdirection que le guía surface al darle ya vemos que sale de color gris vale pues ya lo tenemos vamos una cosa importante es vamos a nombrar esta curva vamos a nombrar curva pata vamos a decirle r esto será realmente a izquierda por lo tanto l luego duplicaremos y esta curva pata trasera vale y esto es grosor tubos pata esto va a ser pata l de acuerdo ahora vamos a hacer lo mismo pero con este tubo con lo que podemos coger el grosor duplicarlo y nos lo vamos a llevar hasta cerca de la curva activamos el snap en curvas por donde en medio pinchamos para ya estamos igual que antes ahora con el botón de en medio y encima de la curva una vez que lo tenemos seleccionamos la curva con los tubos la curva y surface si queremos no hace falta abrir las propiedades ya que se quedan con la última que lo dice antes y será exactamente igual vemos que nos ha generado ahora la superficie y para que en este negro le damos superficie reverse vale pues ya lo tenemos lo siguiente que vamos a hacer va a ser convertir esta geometría en polígono vamos a guardar es un buen punto para guardar vale y eso lo vamos a hacer seleccionando el mes y nos vamos a ir a modify convert por nurse to polygons vale voy a dar reset y aquí le tenemos que poner quad si no recuerdo mal en general y esto tenemos que poner la opción del medio bien bueno una cosa que podríamos hacer antes bueno vamos a ver como se haga así bien el número u será la cantidad de cortes que va a tener a lo largo del tubo y en v la cantidad de cortes que va a tener por lo tanto si tenemos aquí bastantes cortes la curva será mejor por ejemplo vamos a poner aquí 8 y aquí 25 a ver que tal sale vamos a aplicar y vemos como se nos ha generado esta superficie que esto ya son por lo menos vamos a ocultar la que teníamos antes que era nurse selección de la misma tecla H aquí tenemos la geometría en polígonos vemos como digamos la curva esta no está del todo bien pero si le damos a 3 de subdivisión se ve bastante bien una cosa que quiero comentar voy a ocultar esta geometría nueva y voy a volver a activar la de antes si por cualquier cosa no se ha salido bien la curva siempre se puede volver a modificar voy a cerrar esto si no he parado del historial si seleccionamos la curva fijaros esta curva que tenemos aquí voy a voy a poner rayos X que es este botón vemos que dentro tenemos nuestra curva con la que hemos hecho al principio podemos modificar esta curva y la geometría digamos ya con el grosor también se modificará bien tiene mala sombra que cuando vayamos a seleccionarla vemos que es difícil seleccionarla a la curva interior por lo tanto yo lo que suelo hacer es seleccionar tanto esa como la otra que tenemos una vez seleccionadas le doy a este botón y me genera una capa donde estarán dentro los otros objetos y le doy a la T de esa manera no me deja seleccionarlo entonces puedo seleccionarla la curva dentro le doy al botón derecho le doy al botón derecho le doy al moda de edición de la curva y ahora si yo modifico la curva fijaros que puedo hacer cualquier corrección por aquí como así en las curvas y lo mismo puedo hacer con la otra una cosa que quería indicar voy a quitarlo vale no me cuenta que aquí tengo puede ser que tenga el mismo problema que se fija y se queda como ancho de aquí y aquí está más fino entonces vamos a corregir eso vamos vamos a la vista frontal no tienes el trasero así que si está entonces estoy diciendo este y este y los voy a bajar y cuidado vale esto para que no estén exactamente igual y lo mismo con este un poco ahí cuidado es que están justo en el mismo sitio vale este pero fijaos un hombre aquí tenía que ponerlo justo y bueno vale ahora sí que lo pido ahora y este igual voy a poner recto y lo bajo un poco vamos a poner como está en el otro lado vale bueno yo creo que se ve el cursor ha desaparecido ese que tenemos aquí más gordo y luego se pone más fino vale perfecto vamos a hacer lo mismo vamos a convertir esta geometría en polígonal entonces modificar convert en polígon como que tenemos los moviantes 825 vamos a dar lo mismo y aplicar bien como teníamos vale aquí teníamos estas dos que si queremos podemos unir las y todo lo que es lo que es lo llevamos control g para hacer un grupo y lo vamos a poner add selection en este grupo botón derecho add selection entonces ahora se nos ocultará todo lo que está dentro de este grupo esto lo activamos y ahora ya nos quedamos simplemente con la geometría polígonal vamos a cerrar ahora los tubos por aquí aquí bien y va a pasar una cosa que me gustaría explicar por si os ocurre alguno bien hace un doble clic y al hacer doble clic se selecciona digamos todas las aristas entramos en el modeling tool y le damos esto para lo que vamos a cerrar es que esta geometría se cierre bien vamos aquí para que se ponga en el centro y pasa a lo siguiente si le damos a thickness menos 0,05 bien parece que se cierre y parece que está bien pero realmente no está bien fijaros aquí en perfil como no está los vértices han bajado este se ha bajado y este se ha subido por lo que no es la forma correcta de hacer esto sería la forma de hacer la correcta sería le damos strut le damos aquí pasaría al centro y le vamos a dar al icono este de los cuadrados encima de la flecha de esta manera pasamos a escalar una vez que estamos escalando lo hacemos desde aquí ponemos dos subdivisiones y ahora si nos vamos al perfil vemos que está perfectamente alineado bien también le vamos a añadir un corte porque fijaros si ahora hacemos una subdivisión vemos que se deforma demasiado y no queda bien entonces vamos a hacer con la herramienta multicap y pulsando la tecla control hacemos un loop en el corte acercame un poco y lo vamos a hacer así prácticamente con nuestra distancia para dar una pequeña curva cuando hagamos el suavizado vemos que hacemos una pequeña curva pero no de forma tanto como antes bien pues vamos a hacer lo mismo en nuestro extremo recuerdo que si seleccionamos la tecla F se centra para poder girar bien igual doble clic para seleccionar el loop hacemos extrude le damos alt icono para que se vea el centro nos vamos pulsamos con botón izquierdo del ratón para pasar al modo escalar y escalamos hacia adentro y escalamos hacia adentro le damos dos subdivisiones más si, dos divisiones, perdón y también le hacemos el corte con control pulsamos más o menos aquí a esta distancia y nos aseguramos dandole al 3 vale, perfecto vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo con este tubo vamos a centrar center pivot esto es para que el eje no se haga que de aquí de aquí en el centro sino que vaya al centro de la geometría y hacemos exactamente lo mismo doble clic extrude le damos al icono para centrar pulsamos este pulsamos este y escalar damos dos subdivisiones y ahora un corte perfecto y lo mismo en el otro lado y lo mismo en el otro lado escribir dividen y hacemos el corte perfecto ajustamos ahora ya simplemente estoy viendo una cosa que nos hemos quedado corto en la distancia en esta distancia ahora lo corregimos vamos primero a duplicar la pata pero si, vamos a duplicarla vamos a centrar pivot no, lo dejo ahí porque está en el centro por lo tanto ahora para hacer un mirror de este pata para ponerse exactamente en otro lado lo vamos a duplicar y en la escala a ver si no recuerdo mal no, aquí no es en este pulso menos y tenemos un mirror exacto vale, ahora podemos ver como fijaros que aquí la distancia es mucho mucho también me estoy dando cuenta que nos hemos quedado bastante cortos con la esfera el diámetro así que lo voy a repetir a ver aquí como tenemos esto por aquí tenemos vamos a darle 1.5 yo creo que ese es 1.5 y aquí igual y ya que estamos aquí vamos a ajustar esto yo creo que las puedo borrar por eso es también ir duplicando objetos y no destruirlos ya que siempre podemos volver ya que siempre podemos volver a utilizarlo vamos a ver si está bien el cursor incluso afecta un poquito más a ver 2 esto ya es demasiado si, esto ya es demasiado 1.75 yo creo que sí 1.7 1.7 vale y vamos a ajustar esta distancia bien para ajustarla simplemente si, desactivo vale tenemos todo en el grupo vamos a poner la curva en una capa aparte así podemos bloquear y esto vamos a ver si lo podemos subir porque lo que nos interesa es que haya un corte a ver vamos a ver como es la silla bien bien yo creo que y vale ya se lo vamos a hacer aquí nos hemos pasado vamos a bajarlo un poco bien yo creo que va a estar por ahí pero también lo que nos hace falta es esto como habíamos dicho antes esta parte de aquí era más ancha que esta por lo menos da esa sensación que quizá puede estar perfectamente recta a ver si puede ser perfecto de la perspectiva por lo tanto vamos a intentar juntarlo bien como lo podemos hacer voy a hacer un cambio drástico voy a guardar voy a convertir esta que no me tiré la voy a pulpar es esta y esta esta curva la voy a mover un poquito hacia adelante hacia adelante a ver si ya creo que se está acercando yo creo que más por aquí hay que echarla hacia atrás donde lo teníamos pero vamos a pulpar más todo esto para que pille ahí exactamente vamos a ver si conseguimos ponerlo bien ahí yo creo que ahí casi lo tenemos vamos vamos a multiplicar un poco esto todo esto lo vamos a bajar un poquito ahí está tocando yo creo que ahí está un poco ahí yo creo que está bien ya creo que ahora yo creo que ahora sí que lo tenemos salvamos vamos a hacer exactamente lo mismo que antes seleccionar y lo vamos a convertir a polígono y lo mismo con el otro de acuerdo vamos a hacerlo rápido voy a ocultar todo esto en este grupo vale voy a hacer esta parte más rápido ya que la habíamos hecho antes lo importante es que se quede bien y si hay que repetir las cosas no tiene que dar pereza a hacerlo vale esto ya la tenemos vamos con esto escribimos muy bien el corte vamos a otro lado hago esto muchas veces porque después de hacer una extrusión y volver hacia atrás puede ser que nos dejemos vamos a ir los ejes los vértices duplicados y eso es un problema y ahora el corte y ya con esto lo tenemos vamos a ahora a poner a duplicar la pata que era en X ponerlo en negativo y se duplicaba y ahora sí que tenemos los hierros perfectamente de nuestra silla y y y y y Gracias.